En el mes de noviembre el Príncipe de Gales y su esposa Camila estarán en Real del Monte como parte de una gira que realizarán en México. La Embajada Británica en México confirmó la próxima visita a Real del Monte del Príncipe de Gales y de su esposa la Duquesa Camila como parte de la gira que realizarán del 2 al 5 de noviembre por el país. La Pareja Real visitará las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Campeche, Campeche, Real del Monte Hidalgo y la capital del país donde participarán en diversas actividades que la misión diplomática dará a conocer posteriormente. Se informó que la agenda está enfocada a los temas de cambio climático, rescate urbano y apoyo a zonas rurales. Con imágenes de Arnulfo Cruz, Información y Voz, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.